Hola a todos, hoy quiero hablarles sobre un tema importantísimo para nuestra felicidad, las relaciones familiares. Fortalecer esos lazos con nuestros seres queridos es fundamental para vivir una vida plena, así que empecemos. Primero, hablemos de las parejas. Una relación sana se basa en la comprensión. Es importantísimo escucharse con atención, ponerse en los zapatos del otro y apoyarse mutuamente, especialmente en los momentos difíciles. El respeto es la clave, respetar las opiniones, los sentimientos y las decisiones de tu pareja es esencial. Nadie es perfecto, todos cometemos errores, pero con respeto y consideración en el trato diario podemos superar cualquier obstáculo juntos. No olvides los detalles y la cortesía. Un simple buenos días o un gracias pueden hacer una gran diferencia. Recuerda, el amor se nutre día a día con esas pequeñas acciones. Ahora, hablemos de la relación entre padres e hijos. Establecer límites claros y consistentes es importante para los niños, pero también necesitan sentir que sus opiniones son valoradas. Respetemos a nuestros hijos, escuchemos lo que tienen que decir, entendamos sus miedos y deseos y tratémoslos con dignidad. Esto les ayudará a desarrollar su autoestima y seguridad. También es esencial fomentar el liderazgo en nuestros hijos. Animémoslos a tomar decisiones y asumir responsabilidades. No les temamos al error o al fracaso. Son oportunidades para aprender y crecer. La confianza en sí mismos se fortalece cuando saben que cuentan con nuestro apoyo incondicional. Dediquemos tiempo de calidad a nuestros hijos. No se trata de la cantidad de tiempo, sino de la calidad. Jugar juntos, tener conversaciones profundas y compartir actividades que disfruten fortalecerá su vínculo. En resumen, las relaciones familiares se construyen con amor, respeto y dedicación. No hay una fórmula mágica, pero con esfuerzo y comprensión podemos crear un ambiente familiar lleno de armonía y felicidad. Gracias por escucharme hoy. Si les ha gustado este video, no olviden darle me gusta y suscribirse para más contenido sobre cómo mejorar nuestras relaciones familiares. ¡Hasta pronto!